Hola, amigos. En este vídeo os voy a hablar de por qué no recomiendo cuchillos a la gente. ¿Qué cuchillo comprar? ¿Qué cuchillo me recomiendas entre estos dos? ¿Qué te parece este cuchillo? Son algunas de las preguntas que con más frecuencia me hacen tanto por los comentarios de YouTube como por el email. Yo diría que de cada cuatro emails que recibo dos, entre dos y tres, son preguntando por qué cuchillo me compro, qué cuchillo es el mejor. Y es una de las preguntas que menos me gusta que me hagan, porque cuando me preguntáis qué piedra compro, qué piedra es la mejor, qué piedra puedo utilizar, ahí sí os puedo dar una respuesta, porque ahí sí que la tienen. Pero cuando me preguntáis qué cuchillo me compro o cuál es el mejor, vamos a enfocarlo en cuál es el mejor porque da una visión quizá un poco más centrada de a lo que me refiero. Cuando la gente me pregunta qué cuchillo es el mejor, me pone en un aprieto, porque es que no hay una respuesta correcta para ello. Un cuchillo es una herramienta. Ya me habréis visto en otros vídeos recientes decir algo parecido a lo que voy a contar ahora. Un cuchillo es una herramienta, una herramienta con una forma, un peso, un tamaño, diseñado para una función en concreta, con un metal en concreto. Y como herramienta que es, el propósito para el que mejor va a servir, está acotado. No tenemos herramientas que sirvan para todo. No tenemos la caja de herramientas, una única herramienta. Tenemos varias. Tenemos una para cada tarea. Por tanto, un cuchillo es una herramienta de corte que, dependiendo de las características que tenga, este es uno, por ejemplo, este es otro cuchillo, de los que tengo por casa, y este es un tercero. Cada uno de estos, que parecen parecidos, y a los ojos de un profano pueden ser cuchillos todos ellos, sin diferencias, pues en realidad cada uno de ellos tiene unas características que hace que sea bueno para unas cosas y malo para otras. Y ya, si nos adentramos en diferencias más notables que entre estos dos, pues se hacen más patentes a la hora de utilizarlos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues lo que quiero contaros es que no hay un cuchillo ideal, no hay un cuchillo que sea bueno, no hay un cuchillo que yo os diga, cómprate este y te va a funcionar. ¿Por qué? Porque dependiendo del material con el que esté fabricado, el cuchillo va a ser más blando o va a ser más duro. Más duro equivale a un corte, normalmente, esto es, hablando en términos generales, más duro equivale a cortes más finos. También equivale a una hoja más quebradiza y que hay que reafilar con mayor frecuencia. ¿Una hoja más blanda? Pues equivale a un corte un poco más vasto, un poco más tosco, pierde el filo con un poco más de facilidad, hay que darle un repaso para que vuelva a cortar, pero sin embargo es más resistente a golpes, al maltrato. ¿Hojas de acero al carbono? Pues hay que tener el cuidado de que no se oxiden, secarlo cada poco tiempo, hay que tenerle un mimo especial, hay que dedicarle un cuidado extra, un mimo extra que a otros cuchillos de batalla se pueden maltratar y tener algo más de negligencia con ellos que ese no lo toleraría. Otros cuchillos, pues bueno, dependiendo de las características, tienen unas ventajas u otras, tampoco me quiero explayar mucho porque no es el motivo del vídeo. A partir de cierto umbral, de calidad, encontramos cuchillos que son buenos, por debajo de cierto umbral hay cosas que no se le pueden recomendar a nadie porque directamente no sirven para nada, o no es metal bueno, o no está bien trabajado, o bueno, pues en general los cuchillos de 2-3 euros es algo que sí que no se puede recomendar. Pero una vez que pasamos cierto umbral, ya lo que tenemos son cuchillos que son buenos, buenos en general, pero lo que hay que buscar es si son buenos para esa persona, si son buenos para ese uso que quiere darle. Y eso es tarea de cada uno y eso por desgracia, pues no os puedo, no lo puedo hacer yo por vosotros. ¿Por qué? Porque yo no sé si os gustan cuchillos pesados, si os gustan cuchillos un poco más ligeros, si os gustan cuchillos de pala más ancha, de pala más estrecha. Los japoneses, cuchillos japoneses, pues tienden a ser muy ligeros, casi como una pluma en la mano. Cuchillos occidentales, como puede ser este, tienden a ser más pesados, depende de a lo que estéis acostumbrados en la mano, depende de a lo que os guste, uno os va a venir bien o no. Cuchillos de aceros más delicados, como puede ser este, que es de acero al carbono, pues hay que tener un mimo y un cuidado que a un cuchillo como este, que es totalmente de batalla, pues no hace falta tener con él. Dentro de que hay que cuidarlos todos, hay cuchillos que os van a exigir mucho mimo, reafilados frecuentes, otros que os van a permitir algo más de maltrato, en general hay toda una gama de posibilidades. Luego está la geometría del cuchillo. Hay cuchillos que tienen el lomo muy recto con la punta más alta, otros que tienen el lomo y la curvatura van más o menos parejos, esos normalmente son los franceses, que es lo que se llaman punta de lanza, que la punta está más en el medio. Luego están los cuchillos japoneses que tienen la curva mucho más chata, como pueden ser los giutos o llevando un paso más allá, los santokus. Dependiendo de cada perfil de hoja, el corte es distinto, no es lo mismo el push cut que el rocking cut, o bueno, de tipos de corte seguro que encontráis vídeos que os saben hablar mucho mejor que yo. Pero dependiendo, por concretar sobre esto, dependiendo del perfil de la hoja, el tipo de corte va a ser distinto, empujando hacia adelante, cortando hacia arriba o en movimiento de balanceo. Yo no sé cómo os gusta cortar los alimentos, no sé cómo os gusta sujetar el cuchillo, no sé qué peso os gusta en la mano, no sé si estáis dispuestos a estar secando la hoja cada 30 segundos a cambio de tener un filo fabuloso, no sé si por el contrario preferís un cuchillo que podáis maltratar un poco más aunque el filo no sea que os permita afeitaros la cara, no lo sé. Entonces, eso me pone en el problema de tener que deciros no lo sé, no te puedo decir, no te puedo ayudar con esto y eso no me gusta. Entonces he decidido hacer este vídeo para poder redirigiros a los que me hagáis esta pregunta y que entendáis un poco el porqué. De hecho, me gustaría quedarme, y lo tengo aquí anotado, con la respuesta que le di a un compañero hace poco, un seguidor del canal, que me hizo una pregunta en esta línea, por uno de los comentarios, y pues bueno, le contesté algo que, revisándolo días después, vi que era una respuesta idónea para este vídeo porque realmente se puede extrapolar para todo. Así que bueno, normalmente me gusta contaros lo de palabra sin leer, pero en este caso os voy a leer el párrafo que le puse. Me preguntaba, no recuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero iba en esta línea, como, ¿qué cuchillo me recomiendas o cuál de estos dos me recomiendas? No lo recuerdo. La respuesta fue, la mejor respuesta que puedo darte es decirte que vayas a echarle un ojo al vídeo que subí analizando el Shibata Kotetsu. Cuando te enamores de ese cuchillo y digas, lo quiero, a mí me pasó, piensa que después de grabar ese vídeo, sólo lo he utilizado una vez en la cocina. Lo utilicé una vez y vi que no se adaptaba para nada a mis gustos en la cocina. Y ese es un problema de afilar y no cocinar que estoy intentando solucionar. Cada vez utilizo más los cuchillos que tengo y los cuchillos que puedo en cocina. Me da una información bastante valiosa. Llega un nivel en el que todos los cuchillos que superen cierto umbral son buenos y lo que diferencia unos de otros es si son buenos para ti. Tú sabes mejor que nadie qué te gusta en una herramienta. Hazte una lista de características que buscas en un cuchillo y vete a por el que más cumpla. Y si la lista no te saca de dudas, vete a por el que te pida el cuerpo. Esto pasa a veces que tenemos una lista de características en un cuchillo, hay uno que las cumple todas, pero estamos enamorados de otro cuchillo que no las cumple todas, pero decimos, lo quiero este cuchillo, me gustaría tenerlo. Al final un cuchillo tiene que ser algo que nos dé placer utilizar en la cocina al cocinar. Esto, el Knife Nerd, el que editó el libro de los artesanos japoneses, pues lo ponía muy claro en su texto y estoy completamente de acuerdo con él. Si te imaginas cocinando con el cuchillo y te apetece utilizarlo, tú ya te imaginas cómo lo vas a utilizar, cómo vas a disfrutar con él en la cocina, es mucho más probable que lo utilices que si no te dice nada. Entonces, id a por uno que os guste. Pero continúo que me estoy yendo por las ramas. ¿Qué cuchillo comprar? Es una pregunta que no puede resolver nadie por ti. Yo te puedo hablar de si me gustó este cuchillo o si no y por qué, pero el resto es cosa tuya, un abrazo. Y esto viene a resumir lo que os he contado hasta ahora, pero en un pequeño barrafito que me parecía que quería compartir con vosotros. Al final es eso, tenéis que ver qué os gusta, qué necesitáis y en función de eso os coge de un cuchillo que se adapte a esas necesidades. Por haceros una pequeña guía, aunque ya sabéis que para la página web que estamos montando, algún manual, esto caerá, sobre todo una guía de opciones para que cada uno escoja, pues ya subiremos. Lo que pasa es que vamos un poco lentos por causas ajenas a nosotros, por cuestiones del trabajo, entonces prefiero dejarlo contado por aquí y que no tengáis que esperar a esos artículos. Como cosa muy, muy resumida, aunque como digo ya se ampliará más, son tres cosas que influyen en el cuchillo para que os rinda bien. Uno es la geometría, que es en lo que os tenéis que fijar al comprarlo. Esto tengo que aclarar antes de continuar que el otro día tuve una conversación con un amigo que está bastante más metido que yo en el mundo de diseñar cuchillos y fabricar cuchillos y se manda a diseñar. Y, bueno, se manda a diseñar, no, se manda a fabricar los que él mismo diseña. Entonces, pues esta conversación que tuve con él fue un análisis bastante bueno que aquí os quiero transmitir. Quería darle crédito antes de continuar y ahora ya sí que procedo. En primer lugar tenéis que fijaros en la geometría. La geometría va a influir mucho no sólo en cómo corte el cuchillo sino también en cómo se utilice para cortar y cómo se sujete el cuchillo. Esas tres cosas son importantes. La primera, la referente a la que le va a dar calidad del corte, lo que llamamos el índice de penetración, pues eso va a hacer que el cuchillo corte bien o corte un poco peor. También va a jugar en que tenga más resistencia o tenga menos. Cómo se utilice el cuchillo y cómo se agarre, pues eso va a depender de las necesidades de cada uno y de los gustos. Y es importante que las conozcáis, que probéis los cuchillos que podáis y que vayáis conociendo qué os gusta en la cocina. Si tenéis ocasión de tener un cuchillo en las manos para probarlo antes de comprarlo o por lo menos para haceros una idea de qué os gusta, pues es una ventaja mucho más valiosa que cualquier cosa que yo os pueda contar en un vídeo. Lo segundo más importante en un cuchillo es el afilado. Si yo tengo este grame y no lo afilo nunca, al final me va a cortar igual por el filo que por el lomo. Los cuchillos hay que afilarlos porque, como ya os he dicho en varias ocasiones, son herramientas de precisión. Esa precisión la da el filo y el filo se desgasta. Si el filo se desgasta y no corta bien, me da igual haberme gastado miles de euros en un cuchillo que no va a arreglar bien. Entonces, después de la geometría, el segundo valor que ponía mi amigo en la lista de prioridades es el afilado y me parece correcto. Un cuchillo si no se mantiene no vale de nada. Y después de esos dos factores colocaba el tipo de acero del que está fabricado y el tratamiento térmico. Evidentemente, un buen acero y un buen tratamiento térmico, entrecomillado lo de bueno, porque cada uno nos sirve para unas cosas, cada uno es mejor para unas cosas y peor para otras, por lo tanto hay que elegir para qué lo vamos a utilizar. Pero, sin embargo, queda bastante por detrás de lo que viene siendo la forma del cuchillo, la geometría y del cuidado que nosotros le demos. Aceros más duros aguantarán mejor el filo, me costará un poco más reafilarlos, serán un poco más quebradizos, etc. Toda esa batería de ventajas e inconvenientes que en los filos blandos es al contrario. No consiguen un filo tan fino, se embotan con más facilidad, pero se rompen y se mellan menos. Pues bueno, eso queda ya un poco a criterio de las ventajas que queramos sacar de ellos, pero en general queda un poco por detrás de la forma del cuchillo y del afilado. Esto, que os sirva un poco de resumen para saber qué mirar en un cuchillo, podéis echarle un vistazo también al vídeo que hice de cómo distinguir un cuchillo bueno de uno malo, pero una vez que ya pasamos el umbral, como ya he dicho antes, de que el cuchillo sea bueno, que sea bueno o no para vosotros, eso es algo que solo podéis saber vosotros. Y es por eso por lo que no recomiendo cuchillos a la gente. Yo os puedo decir si me ha gustado uno, si no y por qué, pero no os puedo decir que os compréis uno u otro porque es que os estaría engañando, yo no sé qué os gusta, ni para qué lo necesitáis, ni cómo vais a cuidarlo. Y como veo que ya me estoy repitiendo, voy a dar por concluido el vídeo. Espero que os haya resultado útil, que os haya hecho daros cuenta de qué es lo que tenéis que pensar antes de comprar un cuchillo, de qué preguntas os tenéis que hacer. Probad los que podáis y bueno, en general espero que os haya resultado útil esto. Cualquier cosa me la podéis preguntar por los comentarios y un abrazo muy fuerte a todos.